El tema es la ira, pero yo me estoy basando acá en el cono sur donde hay tanto enojo, tanta ira. ¿Por qué? Las cosas no son como el ego quiere y uno reacciona, se me acción, reacción. El ego herido reacciona. En el momento en que la ira nos puede, lo más cruel que escuché una vez es el sistema inmunológico se desploma, se deprime. Vivís menos y vivís mal. En el mismo día sos un potencial tumoral. ¿Qué significa? ¿Me voy a agarrar un cáncer por enojarme? Perdón, es así. Si uno mantuviera durante tiempo la emoción no resuelta, sos un potencial tumoral. Miren para que se asusten, se asusten conmigo pero lo resolvamos bien. Dicen, 5 minutos de ira por día son 5 a 10 horas del sistema inmunológico deprimido. ¿Y quién se enoja 5 minutos o 10? No nos enojamos muchas horas y el fin de semana y 3 meses de rencor y 3 años de resentimiento.